Algunos de los familiares de los detenidos que este fin de semana fueron privados de su libertad por una u otra amonestación reclaman ante el supuesto atropello que según ellos están recibiendo los ciudadanos cada vez que se realizan los famosos operativos de la fuerza pública, ya que indicaban que a algunos de estos detenidos nunca les solicitaron sus debidos documentos, siendo detenidos y embarcados a un carro como si fueran animales. Una madre de familia se mostraba impotente ante la detención de su vástago, ya que expresa que no es justo que se detengan a los ciudadanos por el simple hecho de estar divirtiéndose en un lugar sano a la altura de la piña luminosa. La detenida, mi hijo no es ningún delincuente, mi hijo no es nada, mi hijo simplemente por estar en una discoteca distrayéndose un poco porque mi hijo trabaja y estudia para mantenerme porque yo no puedo valerme, tengo cáncer, sufro el corazón y tengo anemia. Y así me lo tienen a mi hijo hoy día, un día en el colegio y el trabajo que hasta lo pueden perder. Y si mi hijo pierde el trabajo, ¿quién me mantiene? Porque yo no tengo ni marido. ¿A dónde lo puso a él? Y la discoteca acá por las fillas de la quinta Patricia. ¿Qué menor edad acaso tu hijo? No, tiene 18 años, recién cumplido. ¿Pero documentos, nada? Nada, lo treparon peor que ganar dosis, como lo tiene ese estado que está ahí. ¿Ya está aquí en la audiencia? Todavía ni me lo trae. 24 horas y sale libre. ¿Tu nombre es? Yo me llamo Olga Clemencia Díaz en Triago, tengo cáncer y mire dónde estoy. Yo soy del sector de la vía vista. Así la comisaría de policía lucía llena de ciudadanos que estaban a la espera de las debidas audiencias que se cumplían en la presencia del comisario de policía nacional. José Olaya, Telemilagro.